Monseñor Antonio Camilo González, obispo emérito de la diócesis de la vega, para nosotros es un gran honor estar aquí y tener este momento con usted, una persona que destaca por sus obras en la iglesia, por su entrega y por su trabajo con los más desprotegidos. Gracias por recibirnos aquí en sus estudios y buenas noches. Con mucho gusto le recibimos y estamos dispuestos a compartir con usted y a través de usted con la televidencia pues lo que usted considere que podemos aportar. Es bastante, usted tiene una trayectoria muy interesante tanto en la iglesia como en lo que ha sido su historia de vida. Es tan interesante su historia como el tema que vamos a tratar para la audiencia de Lenis García Opiniones. Pero antes vamos pues a conversar un poco sobre esa trayectoria, su momento, cómo se da, en qué momento siente usted ese llamado de Dios para dedicar su vida por completo que tiene ya medio siglo y un poquito más dedicado al servicio de la iglesia católica. Muy bien, pues yo me siento muy contento de poder estar a través de usted, contacto con su programa y también pues ofrecer mi satisfacción de vivir y de trabajar al servicio de Dios y al servicio del país. Y especialmente como señala el Papa Francisco al servicio de los más pobres. Yo tuve la oportunidad de iniciarme a través de una vocación, de un llamado y puedo decir que lo sentí antes de los 10 años. Que yo ingresé al seminario menor en ese tiempo en el Santo Cerro y después en Santo Domingo a los 10 años de edad. Pero procedo de Salcedo, una familia cristiana, en una escuela también, vamos a decir, una escuela pública donde yo estudiaba, pero que también había muchas maestras de vocación, de servicio y de entrega. Eran como madres espirituales. ¿Usted fue a Monaguillo? No, yo ingresé a la iglesia, hice mi primera comunión y después sentí el llamado y después que yo ya estaba en el seminario, pues sí, en vacaciones, allá en Salcedo, pues era Monaguillo, los meses que yo pasaba en Salcedo. Y luego durante toda mi existencia, pues es un favor que Dios me hace de haberme llamado y de haberme también ayudado a yo responder a ese llamado. Un llamado que no es difícil porque cuando uno se siente tocado de Dios y uno se siente llamado a una vocación, entonces la vida no es difícil. Al contrario, todo lo que para otro parece difícil, para uno es lo más natural. Y cuéntanos un poco cuáles han sido las posiciones o responsabilidades que usted ha asumido en estos casi 55 años que tiene como sacerdote. Claro que yo, como le digo, entré a los 10 años, pues ya yo tengo 68 años de que entré en el seminario. Qué bendición. Sí, me alegra muchísimo. Yo siempre he trabajado lo que la iglesia ha querido. Incluso, por ejemplo, yo soy nativo de Salcedo. Yo estuve 30 años trabajando en distintos lugares de Santo Domingo, en Cambita, en San Cristóbal, en Baní, en Vallaguana y en los barrios de la capital. Y cuando la iglesia quiso traerme otra vez para acá, para La Vega, de donde yo no había servido nunca, pero donde comencé mis estudios en el seminario, pues me he sentido muy contento, me he sentido muy feliz y me he sentido muy agradecido. Porque donde quiera que yo he estado, yo he aprendido de la gente. Quizás he hecho algo a favor de la gente, pero la gente ha hecho mucho a favor mío. Y sobre todo, yo creo que la vocación se va como forjando, se va fortaleciendo a través de la experiencia de cada uno. Por eso yo estoy muy agradecido de Dios, muy agradecido de la gente, muy agradecido de los pobres, porque siempre me he acompañado con gente pobre, y los pobres son muy generosos. Y por eso me siento contento y agradecido de Dios. ¿Y cuál sería o es su mayor satisfacción durante todo este tiempo? ¿Y cuáles obras entiende que aún todavía tiene sin concluir? A mí, por ejemplo, donde quiera que yo he trabajado, pues he tratado de entregarme sin esperar nada, sin esperar incluso cuando a mí me han trasladado de un sitio para otro. Yo nunca he pensado lo que voy a encontrar, sino que ahí no, si no hay nada, pues yo voy para allá. Y todo lo que encuentro, pues está como de más, que no lo había esperado, pero qué bueno, qué bueno. Así yo he ido, yo, por ejemplo, estuve trabajando en las lomas de San Cristóbal, en Cambita, en el Cacao, y cuando yo fui no había nada, pero poco a poco las cosas se fueron arreglando. Y la mayor satisfacción es, donde no hay nada, que uno deje algo cuando uno se va, y si uno puede dejar mucho, pues mejor. De modo que, sobre todo, el trabajo con la juventud, trabajo con los jóvenes, yo entiendo que la juventud también le ayuda a uno como a no monsearse. A mantenerse joven. A mantenerse joven. De modo que yo considero que cuando uno pierde como la ilusión del trabajo y descuida el trabajo con los jóvenes, pues ya uno se va poniendo viejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!